Amigos de Angus, terminada la jura de clasificación de hembras de Pedigiri en lotes, machos también por supuesto, me acompaña aquí Ángel Idañeta de Antiguas Estancias de Don Roberto, Cabaña Santa Rita, que se llevó un importante premio con un lote reservado de gran campeón. Ángel, una reflexión del nivel aquí en la competencia. Y la verdad que la reflexión es que el nivel de Angus es espectacular, los colores únicos unifican también a su vez los tipos, pero bueno, el nivel es espectacular y en todas las categorías, desde los terneros, las terneras, ayer y hoy lo mismo, sin fin de continuidad, ¿no es cierto? Para una cabaña, ¿qué implica un premio en lotes? Y te pregunto en el sentido de lo que el trabajo artesanal que significa armar un lote, ¿no? Claro, bueno, el lote en sí mismo es lograr la uniformidad y ese es uno de los objetivos mayores, no hablo por los otros criadores, hablo por nosotros, lo que buscamos es tener todas las vacas iguales, porque eso significa que vamos a tener la misma producción siempre. El hecho de competir acá en esta pista ya implica una vara alta en cuanto a calidad, me imagino, ¿no? Y es lo máximo, evidentemente cuando uno llega a niveles de poder presentar en Palermo, de ahí en más sabe que está... En algún momento escuché o leí decir al presidente de Angus que era Wimbledon y yo creo que es como el Bernabéu, ¿no es cierto? Yo decía que es como jugar en el Bernabéu, acá está lo mejor, se compite con lo mejor y bueno, después está la suerte o la posibilidad que el curado otorgue de tener un premio, ¿no? Supongo que habrás estado recorriendo filas en el pabellón, ¿qué opinión te merece eso? ¿Qué viste por ahí? Y se ve todo muy bueno, a pesar de que uno aprendió con los años que lo que menos importancia tiene es ponerse a ver filas y querer recordar todo lo que ve en las filas. Entonces lo mejor está cuando empiezan a caminar hacia la pista, ahí es donde se puede uno comparar qué es lo que tiene. Porque a veces uno compara las filas, da la vuelta, no, pero no hay tanto, bueno, yo tengo, vamos a andar bien. Después lo espera el cierre de la tranquera, ¿no es cierto? Está siempre el comentario de que, aunque quizás ya bastante saldado, de la brecha entre la hacienda productiva y la hacienda que viene a las exposiciones. ¿Cómo ves eso? ¿Considerás que se achica esa brecha? Sí, totalmente. Está, yo creo que cerrada totalmente en las dos razas, digamos, en los dos colores acá, colorado y negro, que en algún momento tuvieron alguna dicotomía en cuanto al tipo. Ya está cerrada. Está cerrada, lo que pasa que la diferencia la hace la alimentación. Uno al campo no puede ir a encontrar una vaquillona que le parezca que es lo mismo que la que vio en Palermo. Imposible, porque se funde. Si le tiene que dar a todas las vacas la alimentación que le dimos a lo que trajimos acá, no resiste el análisis. Nos fundimos. Pero está totalmente a la par, totalmente a la par. Nosotros vimos hoy al ternero de tener un frame 4-2, 4-3. El toro que ganó debe estar por ahí. Y una vaca de campo está en 3-3-5. Es decir que es muy cerquita, está todo muy cerquita. Entre un frame y otro hay 5 centímetros de diferencia. Entonces, uno no puede decir que lejos o que no. Estamos muy cerca, está todo bien. Por suerte, ¿no? Se ha venido a niveles totalmente productivos. Te hago una última consulta. Las hembras que integraban el lote, ¿cómo siguen su vida reproductiva en la cabaña? Y bueno, preñadas van a parir ahora en agosto. Y a partir de ahí es donde se decide el futuro posterior de las hembras. Tendrán que parir y criar. Y después seguirán. Si no paren y no crían, no siguen dentro del rodeo de madres. Es una cuestión de lógica. O sea, vemos estructuras y tipos en ellas que nos gustaría seguir teniendo continuidad, ¿no es cierto? Pues, hoy tienen un ternero, hijo de un toro de facilidad de parto, que, digamos, el objetivo es que de facilidad de parto no tenga estructuras, ni hueso, ni cosas, porque si no, no lo haría. Y bueno, a partir de ahí es equivocarnos lo menos posible en la asignación de servicios sobre esos dientes, ¿no?